Pese a que según credo tienen las coordenadas donde podrían hallarse Miller Rodríguez Pinzón de 22 años y Alexander Acuña Rodríguez Pinzón de 28 años de edad, pescadores desaparecidos desde el pasado viernes, aún según ellos las autoridades no brindan las garantías suficientes para emprender la búsqueda. La familia tuvo una llamada, muchas llamadas diciendo que a los muchachos los habían cogido los paramilitares y los habían asesinado por allá en una vereda que se llama Cuatro Boca, Lopón, de igual forma la familia fueron antier, la mamá y el papá, la mamá y las dos madres de Miller y de Alexander y ellos le dijeron allá que sí, que ellos los habían visto el viernes pero que el bote los cogieron a tiro, no sé, algo así, ellos estaban muy preocupados, ayer hablé con el de la Sijín, con el comandante de la Sijín, ellos dicen que no pueden meter el personal por allá porque no hay garantías. María Ravelo, directiva de Credos, ha hecho el llamado a las autoridades para que se muevan hacia la zona y descartar si están o no vivos. Le pedimos como la corporación Credos y Defensor de Derechos Humanos que hagan el intento de buscar donde ellos dicen, donde están las coordinadas, porque de igual forma hay muchas especulaciones que están para un lado o para otro, pero ellos deben de saber que un desaparecido toca buscarlo, toca buscarlo porque si no van a mirar el sitio no vamos, estamos con esta certidumbre si están o no están y ya tienen siete, ocho días desaparecidos hoy. Según Credos, las informaciones recibidas por habitantes en la vereda Cuatro Bocas apuntan a que los dos jóvenes fueron interceptados por desconocidos y posteriormente asesinados. Gracias. 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 Gracias.